Hola, bienvenidos a un profesor. Soy Crisal y hoy vamos a resolver un ejercicio de metabolismo. Va a ser un ejercicio de metabolismo aplicado. Así que atentas, atentos, porque iremos dando varios pasitos. Voy a leer el enunciado. Los husky son perros usados a menudo para tirar de los trineos en la nieve. Son más lentos que los galgos, pero tienen una resistencia enorme. Esta resistencia se debe a que consumen los ácidos grasos del tejido adiposo, ya que no tienen suficiente energía solo oxidando el glicógeno muscular. Además, sus fibras musculares son fibras blancas. Trabajan con menos cantidad de oxígeno. Los galgos. Los galgos son capaces de alcanzar velocidades de hasta 70 km por hora. Sus fibras musculares son fibras rojas, debido al alto volumen de sangre que consumen. Ok, tenemos claramente dos perros que funcionan distinto a nivel metabólico. La primera pregunta me dice ¿qué vías metabólicas usan los husky partiendo del uso del tejido adiposo? Voy a usar la herramienta del subrayador y voy a buscar en el texto dónde encuentro yo esta información. Me dicen que los husky tienen una gran resistencia y que lo que hacen es consumir ácidos grasos del tejido adiposo. Ácidos grasos. Sabiendo que están consumiendo ácidos grasos, la pregunta que yo me tengo que hacer es ¿cómo se llama la vía metabólica que oxida los ácidos grasos? Esto es una beta oxidación de manual. Ahora, muy atentos, porque en la pregunta me preguntan ¿qué vías metabólicas? No ¿qué vía? O sea que aquí lo que quieren es que yo conteste. Primero, identificando que parto de la beta oxidación. Y luego, continuando hasta que oxido totalmente el ácido graso. ¿Qué viene después de la beta oxidación? Pues viene el ciclo de Krebs. Y para acabar, la cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones, que ya sabemos por otros vídeos que es lo mismo que fosforilación oxidativa o cadena respiratoria. Bien, elija del nombre que elijas son tres. Tres, concretamente, estas vías metabólicas. ¿Qué me dice la dos? Vías metabólicas, de nuevo un plural, vías metabólicas que usan los galgos. De los galgos yo lo que sé es que corren muchísimo y que sus fibras musculares son fibras rojas. O sea, tienen mucha sangre. O sea, que cuando los galgos van a degradar, lo que necesiten degradar, lo que van a hacer es hacerlo de forma aerobia, no anaerobia. Fijaros una cosita. Esto por un lado, fibras rojas, ¿vale? Porque es alto volumen en sangre. Fijaros en otra cosa. Haciendo el contraste entre husky y galgos, me dicen que los husky son muy resistentes porque necesitan usar una segunda fuente, que son los ácidos grasos, porque no obtienen suficiente energía solo a partir del glicógeno. ¿Por qué hago yo todo este viaje? Porque esto me está diciendo que los galgos con el glicógeno ya tiran. Y que tiran tanto que llegan a los 70 km por hora. O sea, ¿qué vías metabólicas usan los galgos con esas fibras rojas a partir del glicógeno muscular? ¿Veis cómo hay que leer muy bien los ejercicios? O lo dice alguien que por sistema no los leía bien. ¿Por dónde empieza la degradación de glicógeno? Empieza por la glicogenólisis. Glicógenolisis, no glicólisis. La glicólisis viene luego. Primero hay la lisis del glicógeno. Glicógenólisis seguida de una glicólisis. Y después de la glicólisis va a venir el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Que si es posible lo voy a copiar porque no me apetece volverlo a repetir. Efectivamente. Ya tenemos las dos primeras respuestas. Última cosa. Pregunta 3. Balance energético. Balance energético ¿de qué? De la oxidación de una glucosa. Tanto para el husky como para en el galgo. Vamos a olvidar por lo tanto el punto 1. No tiene nada que ver con los ácidos grasos. Tiene que ver con partir de una glucosa. Si yo hago una glicólisis seguida del ciclo de Krebs y seguida de la cadena de transporte de electrones. Esto se traduce en que hay entre 36 y 38 ATP por cada molécula de glucosa. Si hay dudas de dónde sale esto te sugiero que veas otro vídeo donde me encargo concretamente de decir por qué el balance de la glucólisis es el que es y el de la fermentación es otro. Spoiler. Spoiler de lo que voy a explicar ahora. Ahora estamos hablando del galgo. Todo esto pasa por una glucólisis con el ciclo, con la cadena. Todo esto es igual a entre 36 y 38 ATP. El husky. Por el contrario del husky tengo que subrayar una cosa. Que esto todavía no lo llegué a subrayar. Pero es importante en este caso. Los husky tienen fibras blancas. O sea, menos cantidad de oxígeno. Si trabajo con menos cantidad de oxígeno, esto me tiene que llevar a pensar en una fermentación láctica. Que es precisamente la vía metabólica que si de algo no depende es de que haya oxígeno. ¿Cuál es el balance energético, por lo tanto, de la fermentación? Dos tristes ATP. Lo haremos así y quedará todo redondito. Bien, démonos unos segundos para volver a leer esta información, lo que hemos ido subrayando. Tenemos un perro muy resistente por dos motivos. Primero, porque usa dos fuentes de energía. Una que son los ácidos grasos y otra que son los polisacáridos. Cierto, pero no puede depender de los polisacáridos porque no tiene suficiente oxígeno en sus células musculares como para llegar a oxidar totalmente ese polisacárido. Con lo cual será ácido graso más fermentación láctica, lo que hará el husky. El galgo, por el contrario, está muy bien oxigenado muscularmente y por eso tira estrictamente, al menos hasta donde nos dice este ejercicio, de un polisacárido. Y lo oxida totalmente, que es cuando obtenemos el máximo rendimiento energético. Así que hasta aquí. Este ha sido el ejercicio. Te sugiero que veas otro vídeo más que hay sobre esto, porque son dos ejercicios de los que son ya de nivel más complicado, pero aplicando conceptos sencillos. Piensa que ellos siempre te harán preguntas que bailen sobre conceptos muy simples. Y aquí tampoco nos están preguntando por nada que no hubiéramos hablado en términos simples. Pero sí que tenemos que conectar los puntos. Así que espero que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Feliz estudio!